Tras la ilusión de recibir el estímulo, ahora vienen las demoras. Muchos han recibido y están contentos, felices, y ya han empezado a planificar el dinero de su reembolso, de su cheque, de su estímulo. Pero hay mucha gente como usted que no ha recibido aún su tercer cheque de estímulo. ¿Qué es lo que debe hacer? Aquí en este video le voy a indicar qué es lo que debe hacer, dónde debe averiguar, cuál es el estado de su pago. Les quiero agradecer por haberse suscrito a este canal. Estamos ya cerca de llegar a los 100,000 suscriptores, 100,000 confianzas, 100,000 apoyos. Esos son los que vamos adelante. Muchas gracias, le agradezco de todo corazón. Ahora sí, vamos a ver dónde está su cheque. La tercera ronda de cheques ya está llegando, pero muchos estadounidenses aún no tienen ese dinero en su cuenta bancaria. Si este es su caso, no se asuste. El IRS informó que desde hoy lunes, 15 de marzo, actualizó la herramienta Get My Payment. Aquí podemos ver en pantalla Get My Payment. Haga clic ahí. ¿Cómo funciona? Esta plataforma le da la opción de ver su pago una vez al día. Dentro de la página se detalla que es mejor ver su pago en la noche, ya que a esas horas se actualiza la información. Además, este sitio web le explicará que no llame al IRS, ya que sus asistentes telefónicos no tienen más información de lo que está disponible en la plataforma online. Pues bien, una vez que usted se encuentre en la página, deberá dar la opción de obtener mi pago. Cuando usted realice este paso, le podrán aparecer los siguientes mensajes. Tenga en cuenta que cambian según el estado de su pago. Primero, se podría aparecer que el pago está procesado acompañado de la fecha de pago disponible y de qué manera será enviado. Si por depósito directo, por correo. Y mucha atención a este detalle. Cuando dice correo, significa que se le podrá enviar por tarjeta EIP o por cheque. En esta casilla vamos a incluir el número del seguro social del contribuyente. Quiere decir, su número de seguro social, el que está en la tarjeta. Luego, debe ingresar en la siguiente casilla la fecha de nacimiento en el siguiente formato. Una vez que ingresó, debe ingresar la dirección donde usted vive. La dirección donde presentó la última declaración de impuestos. Y adicionalmente va a poner el código postal. Otro mensaje podría ser el siguiente. Es elegible, pero no se ha procesado un pago y la fecha aún no está disponible. Si a usted le aparece este mensaje, guarde la calma. El funcionario del Departamento del Tesoro, a través de una conferencia, señaló que los cheques continúan desplegándose en las próximas semanas. También el presidente Joe Biden recalcó que alrededor del 85% de las personas recibirán uno de los cheques de 1,400 dólares. Pero es probable que algunos problemas que complicaron la entrega de varias personas en las rondas anteriores podrían provocar una situación repetida. Es decir, que vayan a tener los mismos problemas. Un ejemplo es que durante las dos rondas pasadas, los cheques de algunos ciudadanos tuvieron que esperar varias semanas para que las tarjetas de débito o cheques llegaran a sus hogares. Sin embargo, lo más probable es que las personas que han presentado sus declaraciones de impuestos de 2019 o de 2020 y tienen una cuenta bancaria registrada en la agencia del IRS, en la página. Cuando usted envía su declaración de impuestos, reciban rápidamente sus cheques de estímulo a través de depósito directo. Según los envíos de pagos anteriores, ¿cómo se ha hecho? Si usted recibió en la primera tanda, es bien. Si recibió en la segunda o la tercera, usted ya sabe. Lo mismo se va a demorar. Esto se debe a que la IRS prioriza la entrega rápida del dinero del estímulo a aquellos ciudadanos que saben que pueden llegar su pago sin problema. Ya que el esfuerzo enorme, dado que la agencia tributaria tiene 422 mil millones de fondos para distribuir a más de 100 millones de contribuyentes. Una cantidad astronómica gigantesca de dinero. Ahora, otro mensaje que también le puede aparecer es el estado de pago no disponible. Esto se mostrará cuando no hay ningún proceso, no se ha procesado su pago o simplemente el contribuyente no es elegible. Y cuando aparezca el mensaje, necesita más información, significará que su pago fue devuelto. Esto tiene que tomar en cuenta. Si necesita más información, significará que su pago fue devuelto porque el servicio postal no pudo entregarlo. Además, solo las personas que reciban este mensaje podrán usar la herramienta de la página para enviar información de su cuenta bancaria. ¡Ojo! Con esta información. Mientras tanto, su primer y segundo pago ya no aparecerá en la plataforma. Pero usted puede recibir información de estos pagos consultando la página web del IRS. Que dice, View or Create Online Account. Tiene que crear una cuenta en línea con el IRS para saber qué es lo que ha pasado. Y si nunca recibió su cheque o su estímulo, como ya lo he explicado en videos anteriores, si usted era elegible, puede reclamarlo presentando su declaración de impuestos. Pero, mucha atención. Con este dato, el tercer pago no se utilizará para calcular el crédito de los reembolsos de recuperación de 2020. Porque esto fue hecho después. Si usted aún no ha presentado su declaración de este año, puede hacerlo para brindar su información más reciente al IRS. Incluida la información de la cuenta bancaria o la dirección para ayudar a garantizar que su cheque de estímulo llegue al lugar correcto. Suscríbase a este canal. Ya ve que le traemos muy buena información. Dele un me gusta a este video y comparta. La fecha límite para presentar el formulario de impuestos es el 15 de abril. Así que no se preocupe, ya que el IRS usará su declaración de impuestos de 2019 para determinar cuánto deberá recibir. En realidad, la mayoría de las personas no requieren ninguna acción para recibir el dinero. Los beneficiarios del seguro social y aquellos que reciben beneficios de asuntos de veteranos, también deben recibir el dinero automáticamente, incluso si no declaran impuestos. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Háganos saber si ya llegó su pago. Comparta una fotografía en mi página de Facebook. Entre otras noticias, el Departamento de Justicia sigue en busca de los culpables del ataque al Capitolio el 6 de enero. Ahí están, persiguiéndoles. No se olvidan. Prohibido olvidar. Ahora, se acusó a un miembro de Proud Boys, que supuestamente usó gas pimienta contra agentes de policía durante la insurrección. Los fiscales aseguraron que Christopher Worrell, del estado de Florida, llegó al Capitolio el 6 de enero armado con gas pimienta y luego lo usó contra la línea de policías que custodiaban el complejo. Warren fue fotografiado cerca del Capitolio con un chaleco táctico, es decir, de esos que utilizan los militares con los bolsillos para las granadas. Y un auricular de radio, reuniendo afuera del edificio otros miembros de Proud Boys, una organización de extrema derecha. Hasta el momento ha sido acusado de cinco cargos federales, pero aún no se le ha declarado culpable. Landon Miller, el abogado de Worrell, expresó que su defendido solo vino a Washington y se marchó al Capitolio porque se inspiró en la invitación del expresidente Donald Trump para hacerlo y estar en pie de lucha. Veinte personas afiliadas a este grupo de Proud Boys han sido acusadas en el motín del Capitolio. Se espera pronto a condena para estos insurrectos. Así que, amigas, amigos, muchas gracias de todo corazón por hacer que este canal crezca, por su apoyo. Porque si usted hace más likes, estos videos se pueden distribuir de mejor manera. Mucha gente puede ver y puede apreciar lo que estamos haciendo. Además, se pueden ganar los libros que estamos sorteando cada día. Eso sí, si no aparece su nombre, no me envíe diciendo que se ha ganado. Aquí llevamos un conteo exclusivo de las personas que se ganan y así es que usted siga participando y así se podrá ganar. Aquí tengo una lista de ganadores que deben escribir su correo electrónico, sus datos completos para hacerles el envío. Ligia Durán, Verónica Venegas, Lady Mar González, Pedro Márquez, O. Lucia González, Alberto, seguidor fiel, Nia Cabrales. Así que, nosotros no podemos utilizar esto. Y aquí, el día de hoy, el día de hoy, Soledad Carranza se hace acreedora al libro de Aprenda a Hacer Sus Propios Impuestos. Señora Soledad, escríbanos. Tenemos que confirmar que es usted, no una persona que diga llamarse Soledad Carranza. Tenemos que ver que coincida el correo electrónico. Y si es posible, háganos llegar una identificación. Muchas gracias. Que tengan las mejores bendiciones y todo sea prosperidad. Y que su cheque lo sepa administrar de la mejor manera. Recuerde que puede ser este dinero para los gastos más necesarios. Muchas gracias. Buen día.